Fue un sábado plateado y olímpico, porque Dolores Moreira dio la gran noticia para el deporte uruguayo tras ganar la primera medalla en estos Juegos Panamericanos. La joven sanducera terminó segunda en la general de la competencia de láser radial femenino y obtuvo la presida de plata y accedió también a la cita olímpica de Río 2016. No fue fácil para Dolores Moreira que tuvo que sobreponerse a 12 carreras en la que supo alzarse con la victoria en la primera y en la octava competencia. En la carrera por medallas, Lola Moreira terminó segunda detrás de la representante de Trinidad y Tobago Kelly Ann Arrindel. En la general, la uruguaya finalizó luego de la norteamericana Paige Raley, que se llevó el oro. La de bronce fue para Fernanda Demetrio de Brasil. Y así festejó, en el momento más lindo, el de colgarse la medalla tras un largo esfuerzo. Lola Moreira habló luego del éxito deportivo con nuestro compañero Andrés Cotín. Estoy muy feliz. La verdad que la peleamos bastante con el entrenador y todos. Y la verdad feliz de que pudimos ganar, pudimos salir segundos y nada, estoy muy muy feliz. ¿Cómo se vio adentro del agua el hecho de saberse que te quedaste con una medalla donde estás quizás vos con tu entrenador y algún acompañante y no mucha gente más? Digo, es un momento muy fuerte. Me imagino que te lo deben sentir bastante entre los tres que están ahí. Sí, tenés que tener confianza en, o sea, creer en, creer que vas a hacerlo bien y, o sea, si tenés un pensamiento de ah, no, tengo que hacer esto, tenés que creer y tener fe porque si no, estás en problemas. Tenés que tenerte bastante fe. Lola, te imaginarás que Uruguay está un poco conmocionado porque soy la primera en ganar una medalla en estos Juegos Panamericanos para nuestro país, pero me contabas recién que tuviste el apoyo de todos los deportistas que allá se te arrimaron bastante para darte esa voz de aliento, quizás en el momento donde las cosas estaban un poquito más complicadas. Sí, sí, bastante. Muchos deportistas me preguntaban a ver cómo me estaba yendo, me daban aliento, que la verdad ayuda, te pone contento saber que la gente te sigue. Y nada, espero que sigan viniendo medallas para Uruguay, que esta sea la primera de muchos.